y gritaban terrorismo, gritaban bombas, la gente era como, estaba ciega, no podía, corría, corría y no sabían ni siquiera para dónde iban, porque justo tomaron mi calle que después se vuelve a comunicar en algún punto con la Rambla, entonces era como, yo estoy justo a la vuelta de donde termino supuestamente del último tramo que hizo la furgoneta. ¿El teatro del Liceu es eso? Claro, yo estoy justo a la vuelta. Y bueno, nada, a partir de ahí, bueno, lo primero que hice fue llamar a la policía, pero no sé, fue lo primero que me surgió a hacer y también para saber qué tenía que hacer, ¿no? Desde mi lugar, ¿qué podía hacer? ¿Y qué te dijeron? No, en realidad ya parece entonces, claro, a mí me llegó un segundo tarde, porque cuando ya me llegó esa información a mí, ya había recorrido toda la Rambla, la furgoneta, por lo tanto yo ya estaba tarde con la información. Y era como, nada, encerrate en tu casa, no pueden salir. Entonces, esa desesperación y ese terror del que se habla, no sé, es una sensación muy extraña. Yo entiendo, aparte después, mi teléfono estalló de parte de Argentina, toda mi familia, todos mis amigos. Pero es desesperante esto porque es para otro, es como uno está pensando en lo que, en todas esas familias y no sé, algo que no espera. Yo hace seis meses nada más estoy acá en Barcelona. Vos te guardaste en tu casa porque al principio, inmediatamente después del atentado, quienes estaban circulando por ahí los metían en tiendas, en restaurantes, los dejaban, como se dice en España, casi como confinados. En tu caso, te tuviste que quedar en tu casa enclaustrada ahí a la espera de que te dejen salir. Sí, básicamente se pidió que ayer no se salga, o sea, yo después no volví a salir, no volví a salir de mi casa por un tema de que, justo como vivo tan cerca, está todo vallado. Ya a partir de la esquina de mi casa estaba vallado, no podía acceder a muchos lugares. Si bien no te prohibían salir, era un caso extremo el que salga de su casa, pedían. Yo la verdad después seguí mirando por el balcón porque no podía dejar de hacerlo y en algún punto te sentís impotente porque estás encerrado dentro de tu casa diciendo no ayudo, no hago nada, no puedo hacer nada. ¿Hasta cuándo no saliste? ¿Hasta qué hora? ¿O vos directamente ya pasaste el día anterior y recién esta mañana saliste? Porque ayer nosotros empezamos a contar tipo medianoche, de allá un poquito más tarde, que levantaban las restricciones y ahí ya era tarde. ¿Te quedaste en tu casa o recién esta mañana saliste? Yo me quedé en mi casa. Recién hoy, bueno, hay movimiento otra vez porque un poco se está haciendo un minuto de silencio, las calles de Cataluña se están llenas porque se están haciendo marchas, justamente la gente quiere enfrentar esto diciendo no tenemos miedo. Y bueno, justamente ahora estaba acá en mi Facebook difundiendo que se necesitan intérpretes de francés, inglés e italiano en los hospitales que si me permitís decirlos, me gustaría decirlos y si alguno de la gente que está escuchando que vive aquí en Barcelona, que seguro lo está escuchando, quizás se sabe inglés, francés o italiano y pueden apoyar al Hospital del Mar, Clinic y Valdebrón, están necesitando intérpretes, porque eso es terrible también, no se pueden comunicar con la gente que está herida. Ya lo creo. ¿Vos tenés que ir a trabajar hoy, por ejemplo? No, no porque, bueno, en Barcelona justamente es una época que está todo muy parado por las vacaciones, está todo el mundo de vacaciones, es una ciudad costera y la gente está de vacaciones, de hecho la mayoría de los que viven aquí en Barcelona no están. Claro, porque por eso ya la mayoría de los heridos son extranjeros. Sí. Porque hay gente que va de vacaciones a Barcelona cuando los barceloneses se van de vacaciones a otro lado, ¿no? Tal cual, la Rambla la usa más que nada el turismo. Claro. No deja de haber gente en ninguna hora del día, es constante, es constante lo de la Rambla. O sea, yo de hecho tengo que pasar, pero le evito por un tema de que no llegas nunca a destinos de la cantidad de gente que hay. Así es. Además hay que tener cuidado ahí con los carteristas, con los pungas, porque hay de todo. Sí. Florencia, hace solo seis meses vivís en Barcelona y esto te puede hacer replantear tus planes. ¿Cuál era la idea? ¿Vos te fuiste a vivir allá? ¿Te fuiste por un año? ¿Cuál fue tu objetivo cuando te fuiste a Barcelona? Bueno, es bueno esto, ¿no? Porque yo me fui de Argentina por miedo. Entonces, yo soy actriz, soy una artista y me fui de allá por miedo. Sigo muy en contacto porque tengo muchos proyectos allá que quiero seguir y porque amo mi país, pero me fui por miedo. Mira qué loco, allá miedo a la inseguridad y ahora puede haber miedo al terrorismo, pero miedo al fin en ambos casos. Claro. Entonces, hoy te digo la verdad, me siento, no sé, estoy viendo otro escenario, ¿no? Es como vine con una idea y de golpe en cuestiones de segundos mi mirada cambió por completo porque en este momento es otro lugar. Volvete acá, que me dijeron que sos una gran actriz, que sos preciosa y que seguramente vas a trabajar mucho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué. No, por supuesto que. Ahora vas a sentarse a pensar. Te doy consejos de buena onda y para tratar de distender porque sé que te estás quebrando. Sí. Bueno, lo vas a consultar con la almohada y finalmente tomarás la decisión más apropiada. Mi amor, lamento las circunstancias, la próxima vez te llamamos para hablar de cosas más alegres. Bueno. Un beso enorme, Flor. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ah, y una cosita más. Sí, dale, mi amor. Porque están pasando noticias, eso sí lo vi y veo que en Argentina están viendo las peores imágenes. Y lamento que estén viendo las peores imágenes porque sí existen esas imágenes. Pero nosotros acá no las estamos viendo. Nos están poniendo, no nos están poniendo esas imágenes justamente para colaborar con los familiares. Así es, porque se ha pedido que la gente no suba esas imágenes a las redes sociales, pero lamentablemente las han subido y hay algún medio acá en la Argentina que las ha pasado sin ningún tipo de filtro. Vergonzoso. Terrible, terrible. Un beso grande, mi amor. Chao, gracias. Otros para ustedes. Hasta luego. Ahora, Florencia, un beso grande. Y gracias a Fernando Bural que nos hizo el contacto. De todos modos, ayer era el mediodía, cuando estábamos trabajando, quienes lo hacemos en los noticieros del mediodía de la televisión, el canal, sensacionalista. ¿Qué pasaba esas imágenes? Tenía muy buen rating, ¿eh? O sea que hay mucha gente con morbo. Los otros canales nos cuidamos. Nosotros recibíamos, ahí me estaba dando una mano muy grande el colega Darío Damore, por lo que inmediatamente decimos, no puede haber un muerto. Inmediatamente después empezamos a recibir unas imágenes que veíamos a la gente diseminada ahí, en las veredas, baneadas por su propia sangre, y yo decía inertes, inmóviles, sin que fuera la sensación de que estuvieran heridos. En algún caso sí, pero muchos parecían fallecidos e insistían con un muerto. De hecho los bomberos fueron los primeros en decir 13 y después el gobierno catalán lo admitió. Pero el canal que lo pasaba, no sé si es el rating que tenía, qué bárbaro. 8.19 en la mañana. Bueno, vamos a ir con otra historia. ¿Qué dice la gente? Y voy con Valentina, dale. Buenos días, Ari, qué tristeza el desastre de Barcelona. Por más que la policía pida que pongan más volardos, dudo que eso sea un freno para estos demontes. Es un agente que lo único que tiene para hacer es daño, quieren lastimar al resto. Si no pudieran con una camioneta, creo que lo harían con una ametralladora, como pasó en París, o con chalecos.